Bueno, vengo de ensayar con la Fiesta Filarmónica de Bogotá. Yo soy el vice vocalista de Estados Alterados. Qué cosa tan alucinante. Yo no sé cuántos músicos son, 40. Un montón impresionante tocando la canción que uno hizo. Esto es una cosa que para mí es histórica. Yo estoy al borde de las lágrimas. La verdad, increíble.